Si esta casa se desbarata, ¿sería costoso volverla a subir? Ok, es una buena pregunta. Yo quiero saber. Ahora mismo, cuando la caja se hizo, no se pensó para hacer B&B. No. Ustedes poco a poco fueron metiéndole cosas y ahora lo que hay es que es un resultado de la historia. Si yo quiero coger la propiedad y tratar de adaptarla, no la voy a aprovechar un 100%, la voy a aprovechar un 50%. Porque van a haber muchísimos espacios que por su condición se van a perder. Eso es lo que yo he visto. Y ahí le estoy ganando como que la mitad del problema. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando trabajo propiedades que son de moderación, la ganancia va a ser 50%. Cuando trabajo propiedades que son desde cero, las propiedades son hasta un 100, un 120%. Cuando ustedes analizan la cantidad de metros cuadrados de construcción que están gastando innecesariamente, es porque están queriendo convertir un motor en camioneta. Por más gasto que le hagan al motor, siempre va a ser una camioneta imperfecta. Va a ir mi forzado. Eso yo estoy claro de esto. Y el gasto es el triple. El triple, yo lo sé. Y la lucha y la sorpresa. Y la sorpresa. Y el triple. Entonces, por eso es porque yo le hice en el comentario cuando usted entró, entramos allá abajo, no sé si se lo recuerda. Que yo le dije que me escuché porque yo trabajaba también con esa parte. De que es mejor comenzar de cero, trabajar de cero, que trabajar encima de él, porque se gasta más. De cero, ustedes aprovechan cada centímetro. Aquí de verlo, ya ustedes están perdiendo la mitad. Yo sé. Por más oro que le pongan, lo que pasa es que también hay un amor sentimental, humano, natural que todos tenemos. ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo aquí en la casa? 40 años. 40 años. Vamos a comenzar con la parte psicológica. Y después vamos a la parte comercial. Normalmente ustedes van a tener dos polos, dos objetivos. Calderón, queremos vivir y también queremos hacer negocio. Pero necesitamos saber esos dos polos. ¿Cuál de los dos polos es más importante hoy? Porque en la medida que desarrollo el 100% del área, en función a mis gustos, a mi historia, a lo que yo independientemente creo, me estoy alejando de los gustos del mercado. Y si yo lastimo los gustos del mercado, pues entonces la rentabilidad va para abajo. Si en el 100% de la casa la prioridad es yo vivir, pues entonces yo me olvido del mercado y adapto la casa que sea cómoda para vivir y de paso vamos a ver si se renta. O puede ser, vamos a hacer 100% lo comercial y de paso vivimos. Entonces, cuando lo llevamos eso al número, vamos a hablar del objetivo. No es que haya un objetivo bueno, ni uno malo. Sencillamente lo que quiero es saber claridad, cómo ayudarlo. El objetivo parece que es 50 y 50. 50% usar la casa. Parece que es así. Pero realmente el objetivo, yo lo estoy sintiendo como que así. 20% uno y 80% el otro. ¿Cuál es el 80%? Díganme ustedes. La rentabilidad. Es 80 rentabilidad y 20%, ¿verdad? Para uno vivir. Cuando yo tengo un título catastral, es de la calle, ¿verdad? Ustedes compraron algo como que así. Cada punto de esto tiene unas coordenadas que están georeferenciadas. ¿Qué pasa? Esta línea, cuando yo pongo un blog ahí, el blog que voy a poner va a ser así. Ustedes saben que un blog tiene un hoyo y un hoyo. La línea que me divide tiene que pasar exactamente por el medio del blog. De manera que si el blog tiene 20 centímetros, 10 centímetros pisan en el traseno de él. Y 10 centímetros pisan en el traseno mío. Ahora, si cuando viene el agrimensor y marca estas coordenadas, estos puntos. Y replantea el dibujo. Ni yo puedo pisar al vecino, pero tampoco el vecino me puede pisar a mí. No. Como ya la estructura está hecha y la diferencia es muy poquita. ¿Se ponen de cola y dejan eso así? ¿O qué 10? 10 centímetros. Ahora, si la diferencia es demasiada, pues ya hay que... Ya son 10, 20 metros. Es mucha potencia. Si es algo que a mí me imposibilita, pues lo tomo en consideración. Entonces, lo que iba a decir. Aquí, antes de poner un blog, Iván. Antes de decir voy a coger préstamo y gastar. Tengo que llevar esa tesis a un proceso de diseño. Hay un plano, mostrar el plano, hacer un tanteo para que la gente me diga yo quiero. Si me dicen yo quiero, no 1, 2, 3, 4, 10. Entonces, ahí, ese es el camino que estoy pretendo. No es un prototipo. No, es un pretotipo. Antes del prototipo. De manera que con lo que me aprobó ayuntamiento, con lo que me aprobó obra pública hoy, que es lo que yo puedo construir. Con lo que pienso hacer, con el presupuesto que tengo. Entonces, ahí yo me digo que hay por ahí. Normalmente, cuando esos datos están diseñados en función a esto, sí funciona. Pero ustedes tienen que tener esa validación del mercado. Cualquier constructor le va a decir, brinquen esto. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar a tumbar blog, porque lo que está buscando es el cobrar. Y que ustedes se expongan. La cosa es la siguiente, Calderón. Te quiero hacer una pregunta. Yo sé que tú me dijiste que es bueno que me enfoque en un Airbnb. Pero es malo que me enfoque en las dos cosas. No, no es malo. Porque el asunto es, por si una cosa no funciona, pues hay algo... No, claro, no es malo. Generando dinero. La cosa es generar dinero. No, la cosa es cómo lo van a mimetizar que otra cosa. ¿Cómo es mimetizar, Calderón? Vamos a verlo como crudamente. Hay apartamentos que están para renta fija. Para renta fija. Que en la forma en que distribuyeron los muros de hormigón. Sí, sí, sí. Ya no hay forma de convertirlo en absolutamente más nada. No se puede. Pero sale muy caro. Lo ideal es que si yo voy a hacer un apartamento para renta fija. Desde el principio estoy pensando cómo mañana lo voy a cambiar para el Airbnb. Cómo adapto la estructura para que yo hoy sea renta fija. Y cuando me dé cuenta que el Airbnb está funcionando. Yo puedo hacer poco movimiento y lo cambio. Digo, ¿qué tuviste aquí? ¿Qué te dio? Entonces, ¿de qué voy? Lo que yo veo aquí es que la estructura que ustedes tienen está en un tiempo, en un momento de oportunidad. Cuando ustedes entran a una plataforma y yo veo tres gatos alquilando. Lo que me están diciendo es que el madre me lo están dejando a mí solito. Entonces, si yo entro a esa estructura, como en otro sitio que hay, como en Bávaro, que hay 500 opciones del Airbnb, dejan eso para después. Es demasiada competencia. Pero con el movimiento que tiene eso ahí y con las pocas competencias, la oportunidad del Airbnb. Esa es una. Dos. Si yo me voy al mercado normal, la renta normal, y yo quiero rentar por aquí, ¿cuánta casa disponible en renta? No encuentro yo en la independencia normal. Muchísima. Sí, clarísima. ¿Cuántos apartamentos normales? Apartamentos, yo cojo la franja entera de los 10 kilómetros. Hay otra condición también importante para ustedes, que es el tema de los parqueos. Ustedes están cortos de parqueo. Pero muy, yo te iba a preguntar eso, que si es el frente no podemos... Entonces, la forma de ustedes sacar los parqueos de la ecuación es poner estancias cortas. El que va renta a un apartamento fijo, tradicional, yo quiero parqueo, Calderón. Si no, la guagua no me hace fuera. Entonces, me limita. Ah, el que viene a resolver. Se parquea como pueda. Y aquí sí se... Miren, yo les voy a dar una sugerencia. Cuando tengo una propiedad, yo trato de ubicar cuál es el cáncer. El cáncer es que no tenemos parqueo. ¿Cómo yo me vuelvo en la cura de ese cáncer? Tratando de hablarle a una audiencia donde el vehículo no sea tan importante. Si le hablo a audiencia de personas mayores, que ya no pueden manejar, y a una residencia de apartamento solamente para las madres de cierta edad, los hijos le alquilan el apartamento y el parqueo le da igual porque mi mamá no maneja. ¿Me entendieron? Entonces, cambio la audiencia para poder que el cáncer que tengo... Otra cosa es que si voy a hacer una propiedad y me voy al B&B, el B&B como son estancias cortas, la gente no le da mente a que tenga por un periodo corto el carro uno o dos días allá afuera o donde lo puedan parquear. Pero si voy a rentar para yo un apartamento y voy a vivir aquí 10 años, sí, el parqueo es un problema. Claro. ¡Gracias por ver el video! Gracias.